Y me lastima ver que quieras rescatar tu vida Que le va a dar a su vida Cada nuestra, nuestra Es momento de arruinar la vida Tu vida es un rechateado Que se le entienda Un presente que me está dando Sentir en asistar Me cansaba de dar amor De que me enamorará Sé que no me quiere lastimar De que me quiera sonar De que me liberar